¿Qué es la Alphombra Roja? En muchas ocasiones nosotros como universidad, por lo menos este equipo de gobierno, tenemos una cosa muy clara y es que tenemos que ser lo más determinantes posible para incidir en el desarrollo y en la transformación de nuestro territorio, especialmente aquí en Linares. Y yo lo tengo muy claro, el futuro de Linares pasa por acompañar, ayudar desde el conocimiento, desde la universidad a empresas como Meltio o otro tipo de empresas que están empezando a florecer aquí en Linares. Y la empresa se instala en el territorio no tanto ya porque le dé un terreno o por la nave, no, no, por el capital humano y por la relación que pueda establecerse con la universidad. De ahí que sea tan importante para Linares, para Jaén, la universidad de Jaén. Por tanto, la relación con Meltio es buena, la vamos a intensificar, vamos a hacer programas formativos conjuntos, ya participamos en proyectos de investigación europeos conjuntos, vamos a ir más allá. Y Meltio va a ser una de las empresas tractoras y de las empresas motoras en ese gran proyecto que se está empezando ya a gestionar y está empezando ya a tomar forma en Jaén, que es el proyecto relacionado con el CTDX, que no es un proyecto para la ciudad de Jaén, es un proyecto para la provincia. ¿Por qué? Porque si las cosas se hacen bien y todas las administraciones están alineadas, se generará empleo en Jaén, empleo en Linares, y vendrán empresas y algunas decidirán instalarse en Jaén, otras en Linares, en función ya de la orientación de cada empresa. Por tanto, la universidad, la universidad está no solo para formar, no solo para investigar, sino también para contribuir a ese desarrollo territorial. ¿De hecho? O sea, ¿quién no iba a decir a nosotros? Yo que soy de la Politécnica de Linares, hace 33 años yo entré aquí, bueno, y nos encontramos, que estábamos en una escuela de peritos, formados profesionales, no se hacía investigación. Bueno, ha pasado el tiempo, tenemos un magnífico campo universitario, tenemos programas de grado, de máster, de posgrado, de doctorado. La semana que viene o la siguiente anunciaré las nuevas titulaciones, la cosa va bien, no quiero decir nada, pero la cosa va bien. Eso nos va a abrir una ventana de oportunidad estupenda para seguir avanzando. Pero seguir avanzando desde el conocimiento. El futuro de Linares pasa por el conocimiento y el principal generador de conocimiento en la universidad.